Desde crío, me conducían el soñar, todo era imposición. Desde niño, controlaban lo que iba a pensar, mataban la ilusión. Lo que no mata, me fortalece hoy, ser combatiente, me fortalece hoy, por hoy, por hoy. Y nunca quise ser igual, nunca me latió ser del rebaño. Pensar tan diferente hoy, hoy me tienes vivo, combatiente. Soy combatiente, nadie me va a parar, soy combatiente, nada me va a parar, por hoy. Soy combatiente, sobreviviente, yo, lo que no me mata, me fortalece hoy. Somos en serie fabricados, como los trones programados. Siempre imponiendo que pensar, que joder, que amar, que rezar, que pisotear. Soy combatiente, nadie me va a parar, soy combatiente, nada me va a parar, por hoy. Soy combatiente, sobreviviente, yo...